El principal obstáculo a la discapacidad social de dejar nuestros canceles abiertos, de dejar coches mal estacionados, que de repente las personas que van en su automóvil se pasan el semáforo en rojo. Yo creo que ese es el principal obstáculo y el más peligroso. Obviamente a eso le podemos añadir lo que existe en las banquetas, como que están rotas o están deformadas por las raíces, que más, árboles a la altura de la cara, alambrados, no bien estacionados, no bien colocados. La verdad es que sí es muy difícil, a veces incluso el encontrar a alguien que me ayude a cruzar la calle. Ahí sí es un tema difícil, porque no es cruzar cualquier tipo de avenida. Sin embargo, pues siempre hay alguien, y eso es lo bonito, siempre hay gente buena, gente que apoya, gente que se desvía un poco de su camino. Y yo creo que una de las razones por las que yo sigo andando en la calle, a pesar de que hay una ciudad que no es amigable 100%, es porque sé que hay gente, gente buena que me va a encontrar en el camino y que me va a ayudar a cruzar la calle, a decirme cuando llegue el camión. Esa es una de las razones por las que yo sigo en aras de la independencia, en mi movilidad independiente, ¿no? Esa es una de las razones, y la razón más importante.